Ok, se podrá ver retrasado el estreno de Venom 2, pero la emoción no disminuye. Amigos, no sé ustedes, pero yo estoy muy en mood Venom 2. Y más ahorita que me siento Cletus Kasady siendo pelirrojo y con mi playera de Carnage. Hola a todos, yo soy Navi y en el experimento de hoy vamos a crear nuestro propio Symbiote. Perdón, Symbiote. Que es la especie de simbiosis inorgánica morfa multicelular extraterrestre que posee a Eddie Brock y lo transforma en Venom. Pero bueno, que empiece el experimento. Para este sencillo experimento solo ocuparemos 3 ingredientes. Resistol blanco, borax, yo decidí utilizar líquido para los lentes de contacto pues contiene ácido bórico. Y pintura acrílica negra. Y bueno amigos, el primer paso es vaciar todo el resistol en nuestro recipiente. Después agreguemos unas cuantas gotas de ácido bórico. Pero gotas, no vayan a agregar mucho porque si no se va a echar a perder el experimento. Y sí, lo digo por experiencia. Ahora es momento de revolver. Y amigos, vas a tener que revolver mucho tiempo. Hasta que el ácido bórico haga efecto y empiece a solidificar nuestra sustancia. Como podrán notarlo, esto sigue muy líquido. Así que necesitaré agregar más gotas de ácido bórico. Y ahora sigamos revolviendo. Lo que yo les recomiendo es echar gotitas de ácido bórico, luego revolver y repetir esto hasta que vayan viendo algún cambio en la sustancia. Si siguieron mis instrucciones al pie de la letra, es muy probable que en este punto sientan al igual que yo que algo no está funcionando. Pero por fortuna tengo a mi amigo Carlos T que nos ayudará. Hola, Navi. Carlos T, espero estés muy bien. Oye, tengo una situación. Estoy aquí creando mi propio Venom y algo en el experimento no funciona. O sea, ya estuve mezclando el resistol blanco con el ácido bórico y todo sigue muy líquido. Yo creo que lo que te falta es ponerle poquito bicarbonato de sodio para que se haga más sólido. Ok, aquí está el bicarbonato de sodio. Vamos a ver qué sucede. Amigos, ahora es momento de revolver y poco a poco van a sentir como la sustancia cambia de consistencia. Ok, esto sí ya se va sintiendo más como Venom, pero voy a seguir revolviendo. Ya que empieces a sentir que la sustancia está lista, es momento de vaciar toda la pintura. Y ahora, amigos, hay que darle color a Venom. Ok, amigos, y así nace Venom. Bueno, no tan rápido. Hay que seguir revolviendo hasta que la pintura negra se mezcle por completo con nuestra sustancia blanca viscosa. Amigos, creo que ya es momento de despedirme de la cuchara y hacerlo con las manos. Y hemos terminado nuestro experimento. Aquí está mi simbiote. ¡Rebota como Flutter! Neta, guau, me encanta cómo se siente. Vean esto. Soy fan, muy fan. Amo mi Venom. Sí, me ando sintiendo Eddie Brock, ¿eh? Ahora voy a colocar mi guantelete. ¡Oh, no! Está corrompiendo las gemas del infinito. Pero yo puedo regresar en tiempo. Amigos, encontré el lugar perfecto para guardar a Venom. Miren, amigos, aquí cabe perfectamente. Neta, soy fan. ¿Qué? ¡Eso es increíble, hermano! Y bueno, amigos, este fue el experimento de hoy. Espero les haya gustado el video. Yo, la verdad, es que fui el más fan. Neta, ¿qué onda? O sea, tú en tu casa puedes crear tu propio simbiote y creerte Venom o Carnage o los dos. Nos vemos en el próximo video. Soy su fan. Amigos, tienen que ver esto que surgió del recipiente de Venom. Venomize Doctor Strange. Y ya tiene su lugar en la tercera torre de Funko Pops.